Para cantar será una noche, ella espera naturalmente que ya sea la noche de su éxito. Les deseamos mucha suerte, Katy Campos. Bien, bienvenida. Yo sé que habrá una noche feliz de mi existencia. Será la noche aquella triunfa de mis amores cuando el cansancio de mi amor te haga con él. Yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí. Y yo tendré mis labios rizas, más que luz en mi mirada puerta. Y en cada beso irá mi vida, grabando en al mar tus penales. La noche en que retornes mi alma se ve creando en las estrellas. Y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Por eso es que te espero, por eso es que te sueño. Yo sé que a la distancia bendices mi recuerdo. Y alguna vez me vencerá cuando sufrí. Y yo tendré mis labios rizas, más luz en mi mirada puerta. Y en cada beso irá mi vida, grabando en al mar tus penales. Y la noche en que retornes mi alma se vestirá con luz de estrellas. Y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor.